Los videojuegos, sobre todo los videojuegos online, las personas que hacen gameplay y los torneos de videojuegadores son maneras excelentes para compartir las grandes habilidades de apasionados a un juego que, muchas veces, hacen a estas personas convertirse en grandes influencers con muchos, muchos seguidores que buscan deleitar a sus espectadores con grandes partidas, pero no todo es felicidad La verdad es que hay jugadores que, debido a su modo de juego, debido a sus trucos o debido a estafas, pasaron de convertirse de los reyes y reinas de sus comunidades a ser auténticamente infames hasta el punto de que muchos de ellos han recibido amenazas de muerte y reciben odio todos los días de su vida. Te mostraré los 8 videojuegos más odiados del mundo entero, y muchos de ellos por buenas razones ¿Sabes? Por mucho amor que hay en este colectivo, se puede decir que la comunidad de Smash es bastante... intensa, y no es para menos. No solo son capaces de hacer enojar al mismísimo director del juego, pidiendo a personajes que no quiere poner en el mismo, sino que el descontento de los jugadores competitivos, al ver que cada nueva entrega se aleja mucho más de este nicho de jugadores, hizo nacer proyectos como Project M. En Super Smash Bros Ultimate, se suscitó el siguiente problema. Bayonetta, un personaje DLC, es la que encabeza la lista de los mejores personajes según el metajuego competitivo, lo cual muchos consideran injusto, lo cual ocasionó que, en la EVO, uno de los más importantes torneos de videojugadores de lucha, hubiera jugadores que usaban en exceso a Bayonetta. Dos de estos, Capitán Zack y Lima, tuvieron que jugar una multitud de partidas con una multitud furiosa de espectadores que los abuchaban en cada partida. Tanto fue así que, en el desempate final, ambos empezaron a teolear y a perder el tiempo disparándose sin atacarse por varios segundos, mientras el público que estaba detrás de ellos se encendía en furia. Incluso tuvo que intervenir el personal de la EVO, obligándoles a terminar la partida o si no, ambos serían descalificados. Lima ganó la partida, pero tanto él como Capitán Zack son odiados por la comunidad de Smash, sobre todo Capitán Zack, quien ha recibido amenazas de muerte, precisamente por ser jugador profesional de Bayonetta. Varios de los puestos de este top le pertenecen también a streamers de la página Twitch, en donde se concentra una buena parte de los jugadores profesionales más odiados del mundo. Y Casey Trunk es probablemente todo lo que no te quieres topar en la página. Se puede decir que es el ejemplo perfecto de la chica gamer a la cual le importan un pepino los videojuegos. Además de tener un enorme y pronunciado escote en todos sus streams, ella es conocida por jugar Leaf of Legends, o más bien por teorear y echar a perder las partidas que juega y luego enojarse por ello. Incluso se ha ganado el apodo por la comunidad de Fat Peter, por ser uno de los jugadores que no hace más que apoyar al equipo contrario con sus constantes muertes. Además de ello, la inteligencia no es precisamente su punto más fuerte, y muchas personas prefieren evitar su canal en Twitch para no perder neuronas tratando de comprender lo que sea que ella considere que es jugar. Este top lo hago lo más objetivo posible, y por objetivo no quiero generalizar la conversación hablando de jugadores que odian a jugadores, sino de cualquier persona que odia a un jugador. Y PewDiePie es tanto querido como odiado. Siendo el youtuber número uno con más de 100 millones de suscriptores, y dejando atrás a toda la competencia en YouTube, no es para nada mentira que él, ha protagonizado escándalos que le ha valido tanto el odio de grandes empresas y marcas de publicidad, como de la propia YouTube. Como cuando perdió un importante contrato con Disney, después de decir la palabra con N en plena transmisión en vivo, o como cuando hizo un saludo nazi, lo cual nos contrató los servicios de cierta página que hace videos personalizados con personas étnicas sosteniendo carteles con mensajes ofensivos. Como desesperarse de uno de los youtubers más famosos de la plataforma, cada palabra o pequeña broma que hace puede convertirse en una polémica, y eso es que tiene el mérito de tener el video musical no oficial con más me gusta en la historia de YouTube, que es una parodia del rewind de YouTube que, por cierto, es uno de los videos con más dislike de la plataforma, para vergüenza de YouTube. Como esencialmente el canal de Felix, nombre real de PewDiePie, se basa en videojuegos, si se le puede catalogar como uno de los jugadores más odiados, pero también queridos a nivel mundial. Esta chica es básicamente Casey Tom con esteroides, y llegó a ser la Steven más odiada de Twitch por varias razones. Pien Sparkle no solo era otra chica cuyo punto de atención principal era el pedazo de pechuga que tenía, sino también porque tenía la molesta tendencia de llorar y fingir tener ataques de ira cada vez que las partidas no le iban bien. Aunque jugaba a Leaf of Legend, por lo general ella se la pasaba a FK, palabrosa por los jugadores que significa que no estás jugando el juego. Para poner la cereza sobre el pastel, un día accidentalmente, mostró el problema en el que se veía que usaba bots, lo que le valió ser expulsada de Twitch, aunque solo temporalmente. Aunque se le ha permitido volver a hacer streams, la verdad es que nadie la quiere. Este es probablemente el jugador más odiado en toda la historia de World of Warcraft, un troll sistemático que fue un gran dolor en el trasero para la gran mayoría de usuarios que jugaban este juego. Anwi fue el nombre del usuario de uno de los más infames jugadores de cierto servidor de WoW, probablemente un paladín orco, que era más conocido como un jugador ganker. Este tipo de jugadores que utilizan técnicas sucias e injustas para ganar un combate. Anwi se estableció en el puerto de Menethil, un lugar en el que los jugadores de la facción de la alianza tenían que pasar para poder llegar de Kalendor hacia Azeroth. 8 horas al día, Anwi lo que se dedicaba era usar sigilo, perseguir a los jugadores y cuando se encontraban vulnerables, asesinarlo. Durante casi 4 meses, los jugadores de la alianza estaban atormentados por la presencia de Anwi. Da igual que gremios de jugadores se unieran para buscarlo, encontrarlo y asesinando. Anwi siempre volvería a ponerse en el puerto, persiguiendo y asesinando a cuanto alianza se encontraba y obstaculizando el progreso del juego para muchos jugadores. Cuando se le preguntó años después por su comportamiento, Anwi solo decía que a él le gustaba ser Freddy Krueger dentro del videojuego. Hasta el momento hemos visto chicas gamer y troles, pero el siguiente jugador se hizo odiar de verdad por lo que hizo. JetDaddy505 es un jugador que le estaba yendo bien en la página hasta que cometió un error. Uno que a veces le sucede a ciertos streamers, de dejar abierta la transmisión cuando creíste que la cerraste. Moneta en el que puede suscitarse de situaciones embarazosas, como le pasó a ciertos streamers que, bueno, ahora todo el mundo la conoce en Porju. Si bien no se vio en la transmisión, los usuarios que lo veían, aún podían escuchar como Yoedaddy agredía verbal y físicamente a su novia o esposa. El escándalo que generó esto fue mayúsculo, tanto que no solo Twitch dio de baja su canal, sino que incluso el propio Yoedaddy eliminó todos sus videos de YouTube para borrar cualquier tipo de constancia de su existencia en Internet. De haber continuado jugando, probablemente este tipo lo hubieran arrestado por violencia doméstica. Si bien he hablado bien en el pasado de al menos uno de ellos, la verdad es que estos dos jugadores son, aún hoy, carne de cañón. Pasaron de ser los más queridos jugadores del mundo, a quedar como unos tramposos de tamaño mayúsculo. Billy Mitchell fue quien tuvo durante mucho tiempo el título del mejor jugador de Pac-Man, y hasta ciertos puntos, se puede decir que su logro es verídico. Pero resulta que Billy no solo era bueno en Pac-Man, sino que también se trataba de tener récords en muchos juegos los cuales, se descubrió años después poniéndolos bajo análisis, no eran para nada reales. Thor Roger fue un caso de un jugador que durante mucho tiempo, se creyó que tuvo el imbatible mejor puntaje del videojuego para Atari 2600. Pero lo que realmente pasó, es que alteró la fotografía que le envió a Activision con su logro, y que le hizo tener el récord. Cuando en realidad, un NLP de juego bajo análisis estricto, él únicamente logró llegar a la mejor marca que lógicamente se puede obtener en el juego bajo una simulación perfecta. Meritó que ya tenían varios otros jugadores, y es la prueba de por qué no pudo repetir tal hazaña, en ninguna convención de juegos a las cuales asistió. A los ojos del mundo, estos dos jugadores que hace unos años, eran considerados héroes del mundo del gaming, hoy por hoy, están en la ruina, y no muchos quieren saber de ellos hoy. No hay videojuego online donde la gente sea más apasionada que Leaf of Legends. Sin embargo, y esto es verdad, es cierto que una buena parte de esta comunidad es tóxica, llena de jugadores que serían capaces de desearle la muerte a tus padres, tus abuelos, tus muertos y las generaciones anteriores y posteriores a tu nacimiento, si se sienten enojados. Como no podía ser de otra manera, este juego tiene el mérito de tener al reconocido como jugador más tóxico del juego, y el peor streamer que ha tenido Twitch en toda su historia. Tyler 1 Siendo un joven que decidió dar un cambio a su vida a través del entrenamiento y el fútbol americano, cuando tuvo que abandonar su deporte favorito debido a una lesión, Tyler se dedicó a jugar profesionalmente Leaf of Legends, coronándose como el mejor jugador del personaje Draven en Norteamérica, y haciéndose de tantos espectadores que incluso destronó a Faker, rompiendo el récord de mayor cantidad de usuarios simultáneos viendo una transmisión. Sin embargo, nada de esto es lo que lo hace importante, sino su comportamiento altamente errático, incapaz de controlar sus emociones, maldecir con todo tipo de epítetos a sus compañeros y, además, trollear en las partidas se considera que los personajes que juegan en su equipo no están a la altura de su modo de juego. Incluso ha logrado trollear a Pierrak, otro conocido jugador, en una partida clasificatoria. Fue baneado numerosas veces del juego hasta el punto en el que Ryo, la compañía creadora del mismo, decidió banear al usuario como tal, haciendo que cada cuenta en la que se destara la presencia de Tyler fuera inmediatamente baneada de por vida, logrando expulsarlo después de dos años de comportamiento tóxico. Y aunque después de ese tiempo se le permitió volver, a un Tyler quedó con el estigma. Para él, para la página donde está, los usuarios e incluso la compañía del juego, como el Asno, más tóxico que alguna vez pudo haberse conectado, un tipo con el que definitivamente no quisieras compartir una partida, sobre todo una partida clasificatoria. Muchas gracias por ver el video, si te gustó, no te olvides de darle a like, compartir, y si quieres más contenido, suscríbete y activa la campanita. Si tú conoces a un jugador que odies profundamente, dinos cuál es y por qué lo odias tanto en la caja de comentarios. Publico muchas cosas raras e interesantes en mis redes sociales, únete a ellas, y si quieres apoyar al canal con una donación, visita mi página en Patreon, te estaré muy agradecido. Como siempre, yo fui Shadow y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!